¡Achikobole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Achikobole! ¡Suscríbete al canal! ¡Jojo, mentira! Pero bueno, en este curry quieren hacer todas, lo que quieren hacer especial es porque quieren mezclar todas su, entre comillas, ingrediente más famoso o al menos más destacado de su provincia, de cada provincia de cada una, en la cual pues cada una tiene, viene cada lado, no todas son del mismo lado, todas vienen de diferentes procedencias. Lo cual acaba gustándole cero ninguna porque el sabor al final es malísimo, pero bueno, la intención es la que cuenta, pero ¡Cocineras! ¡Ve esto, cocineras! Después le da Odango también para que pruebe en este... No sabría que recostar por parte de Hino, que al final no quiere, pero se acaba dando de forma erótica, como vemos aquí, como tengo en el GIF, a Emo y a Hayu. Que no sé por qué se lanzaron hacia Hino, esa es mi pregunta. Bueno, Hallyu... Perdón, Emo no entiendo. Hallyu no entiendo. ¿Por qué Hallyu? Ya le ha cogido cariño a Hallyu no entiendo. En fin, básicamente el final hace eso, acaban comiendo de forma erótica. Después el sabor, el sabor pues... El sabor... Nina lo hace ya. También Hino y Roco, cada una de su manera, pero el sabor. En fin, nada. Fue graciosísimo el capítulo de la primera parte. Una parte fue... Se encuentran... Las lolis. Sí, sí, las lolis se encuentran. Se encuentran... Nua y Rua, que van a la misma academia al final, después de todo que no se había dado cuenta. A la misma academia que Nina y que Roco-senpai. Y nada. Al final fue buenísimo. Fue buenísimo, la verdad, porque se empieza a disfrutar Rua con Roco. En plan, se me... Empiezan a ir a... A meter sus charlas, que al final Nina se siente incómodo diciendo... Ah, pero es que parece que yo soy un maíz. Ah, Dios, buenísimo. Al final acaba ganando los Roco-senpai porque se mete su hermana Nua. En vez de decir cosas de que tú eres fan de Roco, de Brocoli, que no sé qué, que no sé cuánto. Al final la pobre se acaba preguntando a su hermana. Le acaba jugando a su propia hermana, a su propia gemela. Y... Y nada. La pobre se va llorando. Al final dice que la próxima vez se la firma. Va como lo firmes. Buenísimo el capítulo. Y bueno. La hermana Nua pues es muy masoca, que está la mente de Nina y todo. Y luego Nina también es una pervertida también, una masoca. Que al final se acaba desnudando solo para Roco-senpai. No sé por qué. Pero bueno. Lo de la comida también fue una especie de entrenamiento. Porque le dijo Ho-Ho para que nace su forma de gusto y comer. Y claro. De forma erótica. Como lo hizo Chico, que Chico. ¿Qué hacía Chico? Y nada. Pobrísimo. También vio una parte Roco del documental barra entrevista de Kira Mitsu. En la cual está en la piscina. En la cual Roco no sabe nadar. Perdón. Sí. No, Chico. No sabe nadar. Pero después recuerda a Roco que ella... Le acostaba a Roco pero... Chico lo hacía de poquísima madre nadar. En fin. Fue graciaísimo el capítulo. No apareció Tony. De gracia no apareció Tony. Pero no pasa nada. Y por lo que he visto aquí ya aparece. Capítulo 99. Adiós. Ay Dios. Buenísimo. En fin. Aparece... Vale, aquí pone el sing. El sing. El debut. De... Frito Tarto. Finalmente completada. Sin embargo, la cantidad de 3.000 piezas que llegaron a Nesomiso. A la casa. Con un montón de cartón. Todos los que vacilan en demasiados números. Entonces, por ejemplo, el lanzamiento en vivo. Que es que trata de los locales. Omiya. Inoru. Ayumi. El lugar de Tokio. El ayudante de Hoho preparado como vendedora para los miembros que no pudieron ocultar sus ansiedades. Fue. Toshino. Bueno. Tone. Tone. Tone no pudo ocultar su canal. Ya sabes que Tone es una fan de idols a tope al máximo extremizándolo. Como yo, creo que ella es más que quiere hacerle cosas a Inu Senpai. Yo no. Yo quiero casarme con ellas. ¿Lo haré? Sí. Pero no estoy en plan... Como Tone en plan la quiere hacer cositas a Inu Senpai. En fin. Ya me callo. Eh. Qué cañito. Tone. Mira lo que haces decir. Tone. Tone. Le dice a Inu que Hayu es de familia rica. A ver. Puede ser. Quién sabe. Pero... Hayu es linda. Todas son lindas. La verdad. Todas son lindas. Tone parece ser como grabación entrenando a las chicas en plan de... Hay. Ikuso. Que no sé por qué me he recordado a Mio. A Mio Honda. Eh. ¿Por qué va a pescolar nuestra querida... Rocco Senpai? No sé por qué, pero parece que dice 8 años y... Pobre Rocco. No sé. Bullying en todos lados. Y parece que han llegado al escenario de las chicas de Fruito Tarto para hacer su primer concierto en vivo con... Ya... Ya no solo he ponido unas canciones, sino varias canciones de Fruito Tarto que... Por cierto, escuchamos una de fondo en el capítulo. No sé cómo se llamaba, pero escuchamos una de fondo. Me gustó bastante. Así que... Nada. Veremos. Qué tal les sale el primer concierto de nuestras queridas chicas de Fruito Tarto. Y esperemos que bien. Pues nada. Vamos a ver el avance. Disfrutadlo. Vamos a jugar. Vamos a ver el avance. Disfrutadlo. Ahora sí, en serio, disfrutadlo. Vamos a ver el avance. No sé si. 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 Ahora sí, en el siguiente mes, las chicas están en la sala de miami. Claro que me voy a ver también. No sé si. No sé si. ¡Fruito Tarto Tarto! ¡El 9º de la noche! Bueno, no tiene nada que ver con lo que ponía el título antes, pero bueno. Me olvidé decir que Nua seguía molestando a su hermana Rua cuando se reunió con Chico, que dijeron que se reunió con Rocosepai en la academia. Dice que no lo habrán molestado, dice que no, que solo molestamos a Rua y ya está. Al final quería molestar a su hermanita Nua, pero Nua acaba molestando a Rua al final y nada. ¡Pobre! ¡Pobrecito, la verdad! ¡Pobre! ¡Pobre chica, la verdad! ¡Sos hermanos! ¡Joder! ¡Eso es lo peor que se puede hacer! Pero en fin, está el audio activado. Vale, está el audio activado. Vale, veamos. El siguiente capítulo de Fruito Tarto de Es... Hola, ¿hacéis chico? Cielos, yo solo puedo mostrar mi hermana. Bueno, vemos aquí a Hojo motivada, cabrada con las chicas en plan de entrenándolas. El potencial de trama. Y Roku se siente un poco en plan de... Madre, las fotos. Ya entiendo por qué tantas fotos. Vale, Nua y Rua realmente entienden eso. Ya entiendo por qué las fotos y por qué antes salía Inno Senpai desnuda. Casi desnuda. Aquí están motivadas todas. Jaiyo avergonzado. Obviamente, Jaiyo, tú eres muy tímida. Vale, están listas. Están viendo... ¿Qué es eso? ¿El escenario? ¿Todas? Bien, el siguiente episodio es sobre el concierto de Fruito Tarto de Nomiya. Están emocionadas las chicas que estamos viendo. Hojo está también en plan de Yos. Yikse. Digo, Emotone está preparadísima, obviamente. Tanto en media como mentalmente. Por supuesto, también está allí, obviamente. Chico, obviamente, no iba a fallar porque está su hermanita. ¿Dónde está lista? Pero no le diré a mi hermana. ¡Hai, chicos! Bueno, el siguiente capítulo se llama Efecto Diurético y ponía antes adiós. En fin, veremos qué va a pasar en este capítulo. Mucha emoción, chicos. A ver qué tal sale el capítulo. Qué tal es el concierto de nuestras queridas Fruito Tarto. En su primer live, ahora sí, sin compañía ni nada. Solo ellas. A ver qué tal sale. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Así que, vale. Hasta la próxima. ¡Gracias mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!